Enhorabuena Velasco, porque la ciudad de La Paz está en emergencia. Muy buenos días, evidentemente decir muchísimas gracias a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas todo lo que ustedes ven aquí es producto de esta movida ciudadana que durante estos días vinieron a dejar, ¿no? Hemos recogido y han venido a dejar papel higiénico tenemos en este sector, como ustedes verán alimentos que ya han ingresado los hemos registrado y han sido clasificados como aceite galletas tenemos aquí leches, azúcar arroz, fideos y todos estos días están registrados en una base de datos, ¿no? Entonces esta es la forma como trabaja el municipio con todo lo que recibe de la población y evidentemente lo que hemos estado entregando estos días en coordinación con los vecinos y también con nuestros responsables de las de los campamentos son las salidas de colchones edredones que eso está en la parte de atrás, ¿no? Bueno, en el tema de la ropa aquellos que han solicitado también han entrado han hecho la selección del mismo y así estamos apoyando licenciada ¿qué es lo más necesario hasta este momento? sabemos que es necesario toallas toallas húmedas hay niños personas de la tercera edad también mujeres de pollera que han sido afectadas por este siniestro sí, sería hemos tenido demanda y queremos armar los kits de limpieza que es importante sí, hemos tenido la recepción pero muy pocas cantidades y evidentemente el número de población es alta de los registrados ¿no? por el otro lado también ropa interior nueva para niño para mujer para varón eso va a ayudar mucho por un tema de dignidad también de las personas ¿no? entonces sería importante que eso se pueda considerar perfecto son varias instituciones Romy las que están trabajando aquí la alcaldía municipal que está de la mano del brazo social también bomberos la policía nacional entidades gubernamentales voluntarios también han sido afectados perritos que si tú tienes espacio en tu casa también puedes abrir las puertas para que ellos puedan ingresar todos los veterinarios están trabajando porque son más de 64 familias que han sido afectadas varias viviendas que han sido deslizadas en este barrio de Llojeta bajo la zona inmaculada Concepción de la ciudad de La Vaz antes de ir cerrando por favor Sofía si puede mencionar algún número o algún lugar donde pueda mandar la gente de toda Bolivia el apoyo necesario para la gente que realmente lo necesita perfecto Romy estamos aquí en Ema Verde recibiendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ellos me lo informaban algún número tal vez si alguna persona de buen corazón quiere volverse un voluntario más o quiere donar distintas cosas que necesitamos en este momento muchas gracias Sofía 597-003 Patricia Velasco y pueden ustedes también inscribirme esta es una línea con Whatsapp muchísimas gracias licenciada Patricia muy buen trabajo el que están realizando a seguir tocándonos el corazón hoy por ti mañana por mí y por eso enhorabuena también vino a detectar cada una de esas necesidades que tienen estas familias que están pasando por este difícil momento la ciudad de La Vaz está en emergencia Romy así como dice Sofía este es un llamado al corazón solidario de toda Bolivia y para poder poner nuevamente la sonrisa en el rostro de aquellas personas que realmente lo están necesitando en este momento muchas gracias Sofía hasta más adelante hasta más adelante querida Romy es el contacto de la paz solidaria desde este momento tan difícil que estamos pasando y bueno con estas noticias optimistas de que se está realizando el apoyo para la gente que realmente lo necesita en la ciudad de La Vaz enhorabuena que efectivamente nos vemos que se está realizando de la nem...... y CC por Antarctica Films Argentina